Estamos en contacto en estos momentos con Carla Gaviño, ella es docente de gestión pública de la Universidad del Pacífico, a quien le vamos a dar la cordial bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Joana. Muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, tal como lo mencionábamos hace unos instantes, ¿realmente sirve crear un Ministerio de Infraestructura? Si bien existe, digamos, un Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego que pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, pero digamos, no es lo mismo, ¿no? ¿Realmente se necesita un Ministerio de Infraestructura? Gracias por la pregunta. Yo creo que es importante separar el tema del desastre anual que estamos viviendo de la institucionalidad pública que necesita nuestro país para gestionar la infraestructura. Lo que estamos viviendo hoy en día tiene mucho que ver con ausencia de planificación, mucho que ver con ausencia de un liderazgo claro, dificultades de articulación entre distintas instituciones, así como falta de prioridad a los proyectos que realmente se necesitan para la reconstrucción en el norte, para el tema de las obras de mitigación que tanto están faltando en este momento. Es en el marco de esto que se está tomando nuevamente una discusión que constantemente se tiene en el país, pero que se queda a nivel de discusión intelectual y no se concreta, que es el tipo de institucionalidad que necesitamos para progresar en todo lo que es infraestructura pública y prestarle mejores servicios a la ciudadanía, porque parece una infraestructura para permitir que el Estado preste servicios a la gente y mejore su calidad de vida. Si me preguntan si es mejor un ministerio de infraestructura a lo que tenemos hoy en día, bueno, la respuesta es muy simple. Lo que tenemos hoy en día son distintas autoridades, distintas instituciones en los tres niveles de gobierno con capacidad de ejecutar obra y que lo hacen de forma desarticulada, con distintos niveles de capacidad técnica, sin una buena planificación y con muchos espacios para la corrupción. Entonces, frente a ello, podemos ver la experiencia de distintos países donde sí está de alguna manera centralizado el tema de la principal infraestructura que necesita un país. Entonces, yo sí creo que me va a sumar al Perú un poco de orden, un poco de liderazgo, de empoderamiento y sobre todo de especialización técnica en una entidad que se dedique tanto a la parte de la planificación como de la ejecución de las obras. Ahora, si es que esto es un ministerio u otro tipo de organismo público, también es un tema que se puede conversar porque hay pros y contras en una alternativa u otra. La presidenta anunció en un discurso reciente una autoridad nacional de infraestructura que probablemente sea un organismo público adscrito a un ministerio o a la PCM, en cuyo caso yo creo que sería mejor un ministerio que la PCM porque ya vimos que al estar adscrito a PCM se politizó mucho y se dejó de lado el tema técnico en distintas oportunidades. No siempre, pero sí en la gran mayoría de las gestiones que transcurrieron ahí. Bueno, lo que queda claro entonces es que aquí, por ejemplo, todo se puede solucionar con el tema de voluntad política. Digamos de que lo que estamos viviendo actualmente, que es no solo las intensas lluvias que han generado inundaciones en el norte del país por el ciclón Yacu, sino también lo que se está viviendo en diferentes puntos de Lima, en especial en Lima Este, por ejemplo, con la caída del Huayco. Digamos, esto daña bastante lo que es el tema de la infraestructura. Hemos visto colegios dañados, viviendas también ya prácticamente deshabitadas. Entonces, digamos, acá es donde vemos si es que realmente el gobierno, tanto central como local, digamos, está en perfectas condiciones o por lo menos tiene esa voluntad política de poder reconstruir todo esto en un corto plazo. Es lo que siempre creo que se exige cada vez que ocurra este tipo de desastres. Claro, ahí nuevamente el tema de la infraestructura que se tiene que crear en Perú tiene que ser una infraestructura de calidad que llegue con la suficiencia técnica a la parte de ejecución para que no se paralice durante la ejecución, que se maneje de forma transparente y que tenga elementos suficientes para evitar que se vean afectados de forma importante por desastres naturales. Pero eso es distinto a hablar del tema de las viviendas. La gente, lo que estamos viendo en las imágenes que están pasando, mucho tiene que ver con un tema de planificación urbana, de ausencia de planificación urbana, con construcción de viviendas particulares en lugares riesgosos, que es un tema distinto a infraestructura pública y que tiene que ver con un tema de planificación de urbanismo. Nuevamente, por eso es importante distinguir un poco los temas. Ahora, sin duda, en todo lo que es la infraestructura pública, no los caminos, las represas, los drenajes, los colegios, los hospitales públicos, las comisarías, entre otros aspectos más, sí es necesario nuevamente fortalecer de forma importante las capacidades del Perú. Tenemos una encuesta que hizo un examen que tomó Servir el año pasado, que más del 80% de funcionarios en los tres niveles de gobierno que se dedican a inversión pública no pasaron la prueba. Entonces, con ese tipo de estadísticas, tenemos mucho que reflexionar sobre si estamos o no preparados a lo largo de los distintos niveles de gobierno para hacerle frente al reto de generar infraestructura de calidad y de suficiencia técnica y que llegue de forma oportuna y, sobre todo, que tenga una operatividad adecuada. Por ejemplo, en estas imágenes estamos viendo un tema de viviendas, que eso no lo va a manejar una autoridad de infraestructura pública, pero sí es un tema de urbanismo, de planificación urbana, que tiene mucho que ver con el error que hacen los gobiernos regionales, sobre todo las municipalidades, y en el que también tendría que entrar a la presidencia del Consejo de Ministros, como entre reto del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, para revisar que las normas técnicas de identificación incluyan la gestión de riesgos y también supervisar que se estén aplicando. Y también lo que nos tiene que preocupar en estos momentos, además, digamos, de las viviendas, es cómo, digamos, se va a reconstruir de manera inmediata el tema de los puentes que han quedado dañados, la carretera central, ¿no?, que está completamente inundada. Creo que todos somos testigos de lo que está pasando en estos momentos en la carretera central. Varias vías por donde circula, por ejemplo, el Huayco, desde donde, digamos, se ha reactivado su quebrada, tanto en Chosica, Chaclacayo, como Huaycán, ¿no? Entonces, digamos que es un reto bastante complicado el que tiene que asumir en estos momentos el gobierno. Carla, te quiero consultar respecto al Twitter que emitiste, en el que mencionas sobre la autoridad, perdón, sí, claro, la reconstrucción con cambios. Lo que nos preocupa es el presupuesto que está manejando la reconstrucción con cambios. En el Twitter mencionabas que pasó de manejar 25 mil millones de soles a 51 mil millones de soles, sin contar, por ejemplo, en un estado de emergencia como el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, quiero que nos aclares cuál es el impacto o, por lo menos, cuál es la impresión que te da que se haya aumentado este presupuesto. Bueno, gracias primero por haber leído mi tuit. Sí, efectivamente, a la actual directora ejecutiva de la Autoridad para la reconstrucción con cambios anunció que actualmente se maneja un monto que supera los 50 mil millones de soles, sin contar lo que se va a tener que invertir por la coyuntura actual que se está viviendo. Ahí la pregunta es un poco, ¿cómo así, en el marco de qué se fue incrementando este monto? Yo le encontraría, por ejemplo, respuesta en que se hayan incluido más proyectos o intervenciones en un plan integral de reconstrucción con cambios que maneja la ARC. Ellos tienen un plan en el base al cual van financiando y van ejecutando proyectos. Entendería que a lo largo de estos seis años se han ido haciendo modificaciones para incluir proyectos y, de alguna manera, mejorar el costeo de muchas intervenciones que estaban ahí. Pero, nuevamente, hay un tema de mejora de transparencia que yo creo que es clave. Hay muchas preguntas que tiene la ciudadanía que yo creo que, en tanto una institución pública que tiene un tema tan delicado y tan sensible como la reconstrucción de una zona fuertemente afectada y que está siendo afectada hoy en día, pues hay una estrategia comunicacional. Es importante y es clave para, de alguna manera, transparentar qué es lo que se está haciendo con estos recursos, cuántas obras realmente se encuentran a nivel de estudios, cuántas, en cuánto tiempo van a culminar sus estudios, en cuánto tiempo vamos a pasar de tener contratos firmados a obras en marcha, cuántas obras se encuentran en qué estado. La Contraloría ha detectado más de 100 obras paralizadas y más de 800 funcionarios que estarían aparentemente implicados en situaciones que nos llevarían a tener deficiencias en las obras o escenarios de potencial corrupción. Entonces, yo creo que hay mucho escenario, hay mucho tema de transparencia que mejorar y eso es algo muy sensible, sobre todo, repito, en una institución que hoy en día está en el foco de las miradas y que atiende un tema que es de primera necesidad. Claro, entonces, digamos que el aumento de este presupuesto va de la mano, digamos, con el avance de la corrupción en nuestro país y hay algo interesante que también dice en este artículo que has compartido, es que, por ejemplo, en gestión de ríos y quebradas solo se avanzó un 25%, aunque sí quisiera que nos expliques, por ejemplo, un 25% en qué periodo, por ejemplo, ¿no? Cuando dicen montos como 25%, por ejemplo, yo me imagino que estamos hablando principalmente de estudios. Ahora, cuando tú me preguntas de estudios, ¿no?, a lo largo de un proyecto de inversión, primero se hacen los estudios técnicos, los expedientes técnicos después y finalmente se empieza a construir la obra y se pone en funcionamiento. Entonces, todavía estamos en una etapa que no es constructiva. No vemos obra en marcha, pero ya vemos presupuesto gastado en financiamiento de estudios y de análisis técnico, de expedientes técnicos quizás. La pregunta que me estás haciendo es, ¿por qué es que...? La pregunta realmente que nos hacemos muchas personas es, ¿por qué es que vemos obras que tienen que ver con prevención, con mitigación, que recién están a nivel de estudio, que le falta mucho para ser concretadas ya y poder prestar servicios? Bueno, eso tiene que ver con que inicialmente la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, como su nombre lo indica, fue creada con una lógica de reconstruir más que de mitigar. Entonces, durante, se creó en el 2017, pero durante cerca de tres años aproximadamente, fue una institución que se dedicaba a financiar proyectos de gobiernos regionales, de municipalidades y de ministerios que solicitaban, en base a lo que ellos identificaban, recursos para hacer sus proyectos de inversión que principalmente tenían que ver con obras de reconstrucción, que eran las que estaban inicialmente en este plan integral que maneja la reconstrucción con cambios. Posteriormente, es que se empiezan a incluir obras de mitigación con mayor fuerza. Y ese paso de los años, sin que se le haya puesto mucho énfasis a la mitigación, es lo que hoy en día nos hace preguntarnos por qué es que se tiene tan poco en mitigación, por qué es que estamos hablando de estudios y no de proyectos que siquiera estén construyéndose, por qué es que las autoridades están señalando que necesitan todavía cinco años más para terminar proyectos que tengan que ver con el manejo, por ejemplo, de prevención en el río Piura, entre otros. ¿Por qué si ya pasaron seis? Es porque se dejó pasar mucho tiempo para darle mayor énfasis al tema de la mitigación y de la prevención. Bien, entonces, solo para que quede claro, todo esto es cuestión de voluntad política, simplemente. Voluntad política, liderazgo, capacidad técnica, también un tema de alta rotación. La ARC ha tenido seis directores ejecutivos en seis años y si contamos los directores encargados que tuvo transitoriamente son como ocho. Entonces, de esa manera, si cambia la alta dirección y luego cambia el personal técnico que debería en teoría mantenerse, pero cambia también, cambian los criterios técnicos, las coordinaciones, cambia en realidad, eso también golpea la velocidad con la que se puede trabajar en cualquier institución. Bien, Carla, te agradecemos por estar aquí en Nativa Fondo. Ha sido Carla Gaviño, docente de gestión pública de la Universidad del Pacífico, quien estuvo con nosotros.